Mátame muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora con tu amor Me siento solo y triste porque no estás aquí Hoy necesito verte tan solo una vez más Sentir tus tibias manos sobre mi ardiente piel Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora con tu amor Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Mátame muy suavemente, amando muy suavemente, besando, mátame ahora con tu amor Te oí decir palabras que nunca yo escuché Cantabas dulcemente cuando te encontré Mátame muy suavemente, la luz de tu mirada Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente, amando muy suavemente, besando, mátame ahora con tu amor Mátame muy suavemente, cantando esta canción 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 Mátame muy suavemente, cantando esta canción